para este lado ahora sí porque así es cierto bueno ni modo si vienen con las cubetas hay bien hecho coño también como se apúrenle es cierto pero bueno que es así para pero también hay piedra aquí esta parte es verdad apúrenle apúrenle y aquí cómo van a hacer pasar a la cubeta y que te la llenen y después que te la pasen para este lado y así más fácil cierto a donde también había donde también había más bastante piedra era donde una vez fuimos a contar la historia de enano ahí había un montón de piedras también ah es cierto como está muy aguado también es cierto no se puede pero me he hecho colombia dale dale ah no hombre cómo no vas a caber ahí es cierto dale dale viene la primera tírala 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 no se va a rodar para abajo ve Tírela, tírela, tírela No les vayan a rogar una para abajo Y ustedes también andan jalando piedra pues Ah, sí, me llega Porque se van a bañar a la piscina también, va Es cierto, sí, así me llega, me llega Y los demás Ah, sí, solo nosotros éramos, va Sí, es que miren cómo ha comido todo esto, ve Sí, se mira raro Y en la parte de allá, un señor había sembrado milpas supuestamente Y la chorrera, bueno, digo el río se lo llevó también Todo lo que miran de ese terreno ahí, todo se lo llevó Así que ya no hay milpa, el señor tuvo una gran pérdida y todo lo demás Pero es una lástima Pero bien, con nosotros, con la naturaleza, pues no podemos Hacer nada Es parte de la vida, es parte de esto y todo Así es Papi, ¿por dónde se vino? ¿Por dónde? Esta Ah Papi, ¿aquí en otra parte donde haya más piedra, papi? Es que aquí lo que pasa es que cuando estamos en invierno Ah, es cierto No, porque sí hay piedra, pero la entrada es una más difícil No, que a lo mejor otro ahí puede llegar hasta aquí, ¿no sabes? Es cierto, sí, porque me acuerdo una vez donde fuimos a contar la historia de enanos Que ahí había también un montón de piedras, ¿es cierto? Va ahí ahí, ¿eh? Va ahí un fuego Ajá, es cierto No se puede Y lástima que está ese cerco, ¿no? Porque hubiera sido más fácil todavía Sí Es cierto Pero el cerco lo podemos aportar Más que está todo No, pero mejor que de ahí porque no va a ser que algún animal o algo, no sé Ajá, digo yo, va a no ser Es cierto Dele, papi, dele, papi Claro, mamá Dele, 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 dele ¿No te has cansado, papi, diablo? ¿Ah? ¿No te has cansado? No, hombre, ¿cómo le voy a contar el ciego? Nada, de nada Miren esta piedrita que me vio la Nayeli ¡Guau! Cama, ¿y por qué no se fue por el otro lado? ¿Por qué se vino por este lado usted, la chorrera? Ah ¿Qué? ¿Por qué no la cruzó allá enfrente, le digo? No, no, está dura, está dura, está dura ¿Le tuvo miedo? No, es que andaba explorando yo para ver dónde podemos sacar la piedra Ah, bueno, eso es cierto Mira cómo se ve aquí a la hindura, la llave Es cierto, un puente ¿Ya va? Un gran julio, una máquina para aspirar piedra Es cierto ¿A dónde? Y lástima que no se puede con un lazo tampoco No hay que poner un lazo y después pasar No, no puede Es cierto Lástima En verano vamos a venir Vamos a recolectar demasiadas piedras como la hormigas Ah, es cierto, Cama Estaría bueno eso De que en verano O sea, venir a traer montones de piedras Y tenerla ahí por cualquier cosa Ajá, emergencia Así como emergencia como esta Ya tenemos piedras Señora, no nos acaso esta piedra Ahí están los grandes cubos Los muros ¿A dónde? Los mexicanos ¿A dónde? Ahí en la sede Ah, pero es que esa más que todo es como peña Sí, no Es como una piedra Es cierto, hablando del mexicano Ya que el diablo lo mencionó Sí Cama, yo no sé cómo Ay, no sé Diablo, decir qué es lo que te dijo aquel día El diablo El mexicano Bien, a vos, ¿qué te dijo? Bien El mexicano No, cosas de amigos Cosas de hombres Ajá, cosas de hombres ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Puedes contarlo? No, no, no Eso yo Soy yo el único que he pensado Pero Gran tormentón que nos cayó Y ahorita gran solazo ¡Ah, sí! Huelan Es de jodio Es cierto, fíjense Porque cuando veníamos Veníamos grabando videos No mirábamos lo que era nada Nada, nada, nada Y mire, ahora un gran solazo Sí, sí, pero así estaba por allá No, 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 no No levantaste Y como que nada Como que nada Después cuando yo solo fui a la serie Traer mi zapato Tomé un video Para ver cómo estaba Y cuando salí Anzo, la Anzo y Ami Y la nube Que ni siquiera se miraba La nube André la gopro Iba para que Que oso Pero la mejor cosa ya es de Dios Imagínense que Tanto Ve pues Imagínense que Como es de Dios tan grande De que De cómo O sea, sabe que nos ha costado Mucho limpiar la piscina Y no quiere Un poquito de lluvia Para recesar Ajá, nada más Para eso Porque teníamos mucho calor Es cierto ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Allá ya terminamos Ah, de verdad Ah, se le falta recolectar Este de aquí O sea, que el monstruo De ese no Mami, el lino Ya está lleno Tateadito Ah, de verdad Y el monstruo está a la mitad Vamos chicos ¿No van a echar al lino todavía? ¿No? A culminar va el monstruo Suela ¿Pulminando está el monstruo? ¿Pulminando? Ya, ya El monstruo ¿Con el lino ¿Cómo van a hacer? ¿O lo van a jalar? Porque el lino No puede entrar ¿O lo van a traslegar? Tengo ¿Qué pasó? Me acaban de la noticia Don John ¿Por qué? Dejala ahí terminó ahí ¿Por qué? Ah, de lo de allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo que estoy bien dormilón Ejercicio quieto Para todos los que van a ir allá Ah, lo que dijo ayer Sí Lo que dijo ayer en el ejercicio Desde el 1 de octubre Tengo que comer todo Quiero ver Yo no le voy a hacer dieta Es que no haya dicho dieta ¿Y ejercicio? ¿Y ejercicio? En ningún momento No voy a hacer dieta ¿Qué ejercicio? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ven! ¡Noooo! ¡No! En el ahora el ejercicio ¡Noooo! ¡Todo estamos ricos! ¡Todo estamos! ¡Sí! Algo que se le da Se coge resistencia Además en las partes altas Yo ya le demostré No hice ejercicio Pero le demostré Que tengo resistencia Yo también Yo tengo resistencia Cuando cae dos ojos No Allá En el pico ¿A dónde? ¿Aquí el pico? Bien, ya Ya, cama Es cierto Ya bajado Dicen que allí es bien helado Camarada La besi La besi ¿Qué es la besi? Yo agonicé en ese pico Yo agonicé en ese pico Bueno, fuiste a Colombia Viejo Ah, vieron la besi Yo agonicé en ese pico Dígale ¿Qué es la última? No, vos antes se tiraba así Dígale ¿Qué color te voy a hacer? Yo ahí sí, mariconié Pero más re mariconié Sí, sí, morado Morado, amarillo Camarada ¿Quién sabe lo que pasó? Y aún así no quiere, imagínate No Yo sí quiero ejercicio Yo no quiero yo ¿Quiénes llegaron de primero? Eso Yo, la Norma La Ale Voy a hacer La Ale también El guía, hasta el partido Nos habían dejado ¿Quiénes llegaron de primero, de último? ¿Este cuánto va a vencer? Nueve Para este el último Vamos a sacar esto Sí, démosle con todo Si no es mentira No nos va a abundar nada Sí, es cierto Llémole, llémole Llémole, llémole Uy, que nos manda a grabar Y después nos dice que No regañas Nos está regañando, don Johnny Nos está regañando Es regaño para nosotros Es regaño para nosotros Es el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Estás parado aquí hablando de bloqueros? Es cierto Porque ya está cómoda estoy ahorita ya Ya agarré este puestecito aquí Estoy intentando de tirarte Sí, el problema es que sí no nos va a abundar nada Es que es más o menos como cualquier tamaño Como esa que está ahí Lo más grande es como esa que está ahí Y no veo la que iba al principio Pues sí, era grandísima ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí con los muñeros? Pues llévemoslo porque están afuera Pero yo no sé que la sacan así ¿Cómo le tiraron? ¿Qué tal? ¿Cómo le tiraron? Así como la que están usando Los albañiles, el cuartón Ah, sí, ve Está muy grande Ah, pues de esa Te veamos si el retón Que yo estaba sacando Y no vea que la parte de arriba está sacando Lo están usando así Porque ya ahorita es pequeñita Es de la que la Nayeli estaba tirando Es de trapo Ah, sí, sí, ve Bueno Cuando estábamos allá descargando Les dije, muy grande esta Muy grande Ah, las que iban al principio Eran demasiadas gigantes Como que para la... De la madera Llevan una Ah, pero le cerquemos el lino Porque tiene muy grande Tiene Ahora sí Ahora sí le damos con todo No, no, no Está claro el modo Que eres, está muy grande esta Sí puede servir, pero... No Para una barrera Para algo Para un redondelo Algo El carro Llave lleno No, a ti ya le falta ¿Le falta? Sí, falta bastante ¿Y el lino cuánto lleva? Nada Otra, otra No, dijo la Ale Que estaba lleno No, le falta ¿El merezaba? ¿Dónde está? Es que si lo metes Ahí no va a salir ya Ya está casi lleno Después llevemos el monstruo Hay que ver que tanto le falta El monstruo ya está casi Pero es que también como es chiquita Por eso es que ha costado Que se llene Ah, bueno Es cierto Es cierto Bueno pues Entonces continuemos con la jalada de piedra Nos vemos por allá Adiós Adiós